La Policía Nacional en las últimas horas logró la captura de alias Corcio en el municipio de Saravena, quien pertenece a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, esta sindicado de rebelión. Bueno, la Policía Nacional se permite informar que en las últimas horas en el municipio de Saravena fue capturado por el delito de rebelión alias Corcio. Este sujeto pertenecía a la red de apoyo al terrorismo del Ejército de Liberación Nacional. Este sujeto tenía una trayectoria criminal de aproximadamente 14 años en este grupo armado organizado. También se tiene conocimiento que probablemente participó en el asesinato de alias Tortugo en el año 2014. Este sujeto también estuvo inmerso dentro del cartel de los más buscados de este mismo año, el año 2014. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, este guerrillero era el encargado de llevar a los comerciantes ante los comandantes del ELN. A través de labores de inteligencia se ha podido establecer que este sujeto se encargaba de realizar inteligencia criminal contra integrantes de la Fuerza Pública y era el encargado de presentar comerciantes, ganaderos y población civil ante cabecillas de este grupo armado organizado para ser objeto de cobro de extorsiones. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El alto oficial señaló que sus hombres duraron varios meses realizando inteligencia para poder dar con la captura de este subversivo. Bueno, esta fue una labor de inteligencia que se desarrolló durante varios meses en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y al final pudimos dar este importante resultado que va a obviamente permitir que este delito de la extorsión no se expanda en el Departamento de Arauca. El guerrillero tenía una orden de captura por los delitos de rebelión. Esta persona obviamente se le hizo la labor de inteligencia correspondiente, ya tenía una orden de captura vigente por el delito de rebelión y obviamente se logró la captura en el casco urbano de este municipio. Alias Corcio fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.